Hola mis amigos de YouTube, en esta ocasión les mostraremos cómo corregir el error SC636-01 en una RICO MP4002. ¿Cuál fue la causa que apareció ese código? Es que te manda error en la SD y tiene unos códigos de administración que los pusieron en donde estaba trabajando la máquina anteriormente y no sabemos cuáles son esos códigos por lo cual no nos va a dejar abrir los usuarios, entonces tenemos que quitar ese código de error poniéndola en ceros. Bien, comenzamos. Vamos a quitar la controladora, después vamos a quitar el disco duro, lleva cuatro tornillos, retiramos los cuatro tornillos. A continuación retiramos el disco duro, únicamente son tres tornillos y desconectamos sus cables. Una vez retirado el disco duro, tenemos dos memorias NBRAM, una marca 2M-2, la otra marca 2M-1. Esa se encarga de guardar información de la contabilidad, códigos de usuarios. Las vamos a invertir para poder quitar esos códigos de error. Una vez invertidas, fijarse bien que hayan quedado en la misma colocación. Ponemos la unidad controladora, prendemos la máquina y ahora nos va a arrojar el error SC995-02. Recordemos que el primer error era porque tenía unos códigos de usuario que no podíamos quitar, que alguien se los puso y no podíamos quitarlos. Ahora al prenderla, al pasar a cargar la pantalla, nos arroja el código de supervisor y administrador. Únicamente seleccionamos el código de supervisor y le ponemos OK, no vamos a poner ningún código de usuario. Y en la parte de abajo de administrador, hacemos lo mismo. Seleccionamos el código y le ponemos OK. A continuación, apagamos y prendemos el equipo. Una vez que cargue, va a pasar a lista y acabamos de quitar los códigos de administración y códigos de usuario que tenía esta copiadora y que no nos permitía pasar a lista. Podemos checar que todo funcione bien y la máquina se fue a ceros. El kilometraje que tenía anteriormente ya no existe, ya la máquina está en ceros y ya podemos sacar nuestra copia de impresión. Si quieres recibir más de estos videos, dale like y suscríbete con nosotros. Gracias amigos, hasta la próxima.